Para caída estar abierto, vamos a llegar, vamos a llegar, tengo miedo Dale, dale, Brayancito, dale Nos vamos, nos vamos Dale, usted va a matar el loco Que loque gente, yo soy Javi Y sean bienvenidos una vez más a mi canal Como ya leyeron en el título Hoy les traigo un video súper interesante El coreano loco visitó nuestro estudio Y decidimos llevarlo de aventura Así que quédate hasta el final del video Para que no te lo pierdas, ahora sí mi loco Chua, acuétate Yo estoy aquí en el imba con un cocolet ¿Tú quieres que te juzgues, mera? Oye, di que la boda del lobo, tú vas conmigo, ¿verdad? Pero tú tienes que ayudarme a vestirme también Tú sabes que yo lo que sé de liberiar Ay, chulo Yo quiero una burla para los pies Ay, campesino, güey ¿Pueno que canta bachata, merengue y saiza? Yo canto de ambos, traba, la de y saiza De ambos, traba, la de y saiza Yo canto de todo, vale Yo tengo una olla de diablo Lo atracan y adan, diablo, uno asador Lo atracan Que se recoge el pelo ¿Cómo que está el vestido, mía? Cero humo, mía Cero humo, mía Y este padre Padre, arranque para la iglesia Este es un estudio de música Aquí se canta de ambos Y usted está en contra de eso Arrepiéntete ahora Arrepiéntete ahora Para que después No estés llorando ¿Qué salmo es ese? Debe ser en el salmo 21, ¿no? ¿Cuál es el salmo? Repuétalo de nuevo Salmo 21, dice Salmo 21, güey Arrepiéntete Este no es el salmo 21, ¿no? ¿Qué biblia es esa? Esa es la biblia diabólica Aquí dice X, N, X, X, Biblia Mira, padre Espérate Escúchame, parcerito Mira, cojo Padre, el diache Coño, pero cualquiera lo mata, loco Este padre Se atreven al mundo de soli Oye, el padre cantando Espérate, pero acá Y este padre está loco Recomendaría eso No, no, nada de eso Este es privado En verdad Si nosotros nos vemos mejor Oiga, padre Nosotros nos vemos clean así Y este padre, caballero El diablo, padre Coño, loco Es lo que tú contratas El padre No, pero Yo creo que el padre Siento se ha dormido El padre Hay que dar una galleta El padre está hablando No me escuchan Ahora sí Ve cómo hablo de una vez Oh, ahora sí Ahí, coño El diablo, coño Esa mala palabra Bendito coño Sea todo, coño Droga No, eso no Vamos, vamos Vamos al flow Vamos al flow Yo quería Decirle unas palabras Ahí, en verdad Ay, mi madre Ay, mi madre Todavía, todavía Todavía, menos Todavía Todavía Yo te he hecho como entre, coño Lleve a todo No te claro Marino Mi mujer Puede besar a la novia Empuñó el loco Empuñó el mío Empuñaron Empuñó el loco No es que se comen Felicidades 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 Ay, mi madre Ay, mi madre Ilumínalo Yo estoy fumando gelato Con la brisa del campo Abuso de la dior Porque yo eres otra ¿Cómo así? ¿Qué, mi madre? ¿Qué, mi madre? ¿Qué, mi madre? ¿Qué, mi madre? Oye, ¿tú te acuerdas de que yo te dije ¿El qué, bori? ¿Un bori asiático? Yo creo que tú me hablaste de un bori, sí Sí, sí Estás cogiendo el vuelo Tenemos que estar atentos para recogerlo Vos me recogió a tu y yo Lo traemos para acá Anda, todos te llevamos Me lo buscamos, ¿verdad? Ya, yo loco Pero, ¿tú estás pegado? Sí, sí, sí Estamos aquí Tú sabes, Timmy Chota de Del bajo mundo, ¿eh? Claro No sé Pero como que cogimos el helicóptero Para ir Estábamos al lado Podíamos venir caminando aquí En verdad Pero bueno Oye, oye, habladora Diablo, Angélica sí es habladora Angélica sí es mentirosa, bro Ya no eres la Angélica de antes, ¿eh? Uy, este Guau Pedazo de estudio No, no, está heavy Saco gente, loco Este es el mejor estudio Ponme Ponme ahí El próximo single de Angélica Que quiero escuchar ¿Qué quieres? Radenbow Lo que usted quiera Pero tú ¿Qué tú quieres cantar? ¿Qué tú quieres cantar? ¿Qué va ahí? Metiendo la pared así Con el Briancito Desde el bajo mundo Llego yo Metiendo la pared así Con el Briancito Con el Briancito Ya llegué Ya mangué Ya tengo Hola, baila Y con el mundo Ya que lo que No me indico A la represente ¿Qué innumerable talento que hay aquí? ¿Qué innumerable talento? Pila de apoyo Yo, el talento que no hay A él hay que tirarlo de un paracaídas Pero yo creo que hoy está tarde Para eso Hoy, hoy Hoy lo tiramos gente Después de un paracaídas Desde que se tiren Ábranlo Para que no se degranen Que tenemos mala experiencia aquí ¿Cómo me abro? Digo, ¿cómo lo abro? Con el clip No, ¿cómo? ¿Cómo me abro? Esos tigres están en el medio Desde que estén de ahí Usted está bajando suave Y si no se quitan ¿Tú te vas a tirar en un motor o le di qué? No, con Dios Porque yo no creo que llegara algo ¿Tú te subiste en el motor? No, no, Briancito ¿Quién se montó en el motor? Porque cuando se montan El paracaídas Como que las cuerdas se flojan Ahí quedate otro Ah, yo, yo, yo me monté Ahora sí, ahora sí Te montaste Vamos a cambiar el paracaídas Dale, el otro paracaídas Dale, ven para acá abajo Ojo, ¿te llamas tú? El cojo, me dicen Ese es mi apodo Ah, ok Es que mi paracaídas Estará bien Tengo miedo Tengo miedo Nada, pues nos fuimos con Dios ¡Dá, dame ese mano! Oh, ya me motivé Nos fuimos entonces Adelante Yo sé que se va a desgranar uno Como quiera Yo me voy a quedar de último Para ver tú el que se mate La morera, la morera De él en avance Yo me voy a quedar de último Para ver si se mata uno ¿Se desgranó la morena? ¿Se desgranó? ¿Se desgranó, tata? Sí Yo me voy a quedar de último Para ver tú el que se mate La morera ¿Están seguros de que se quieren tirar todavía? Mira, te metí reforzando el paracaídas Mira Yo me lo quiero reforzando Dale, dale, Bryancito Dale Se va a matar loco Ay, lo abrió, lo abrió, lo abrió Lo abrió, lo abrió Lo abrió, lo abrió Vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto, llegamos Trae el saconguito Vamos a esto, vamos a esto Uy, como un tiger Como un tiger No dimos, no dimos Con la hélice del helicóptero Me voy a hacer muerdo Me voy a hacer muerdo ¿Y los otros dónde están? Ay, ese viene Se partió la boca uno, creo Es verdad Que el loco se desgranó Yo vi como que él cayó de boca aquí Se desgranó En verdad yo vi uno que cayó de boca aquí ¿Quién es este? Seco el mío Ay, mi madre ¿Quién es este que se desgranó? Ay, pues Se matan para el mío Hay que bucear ahora Para sacar Está pecando Mío, hay que bucear Para sacar lo que se desgranan Es el diablo profundo que está Si yo me ahogo Por el buquete de tigre, manito Me ahogué Velo ahí Me ahogué Me ahogué Vuelta de buen samaritano Mira Me bajan a buscar Se va a ahogar esta también Wow, se ahogó Ay, yo estaba soñando con Nemo Tuve que ayudarte ahí un poquito Déjame, déjame seguir ayudando Ay, ayúdese a ti Ay, ay Ay, me completaste No, no, no No, no No, no No, no Tú me vas a volver así ¿Qué le pasó a Tata? Es el diablo Ay, mi madre Y Briancito ¿Dónde está? Lo hagan a rescatar La morena lo va a salvar ahora No, pero yo no veo la parcerita Vuelta aquí, vuelta aquí ¿Este es Briancito? Sí, la morena La morena Le va a dar respiración boca a boca El paciente fue ¿Cómo es? La operación fue un éxito Pero el paciente El paciente no lo tenga El paciente no aguantó Uh, mira Boca a boca Boca a boca Dale, chile Bueno La vía aérea Le abre la vía aérea ¿Cuál es esta? Ya, pero coño Morena Porque tú tienes una boca Coño, pero ¿Esta lo estás comiendo? Esa morena la pueden usar A baseas interna Con esa boca Va, morena Morena El diablo Le abre la vía aérea Oye, pero mira Creo que habrá el éxito Se lo traga Se lo traga No, no La operación fue un éxito Pero el paciente falleció Le dio a la E, loco, pues Dejen el coro Le dio a la E, diá Che, mano Le dio a la E Chihuahua Hay un chihuahua, lobo Cayó No, no, no ¿Qué hace? ¿Qué hace? Menor ¿Qué carajo tú hace? Menor Menor Yo no puedo y y y y y de todo No, no, no hay que matar No, no hay que matar El diabla Se salvó, se salvó Ah no, pero no tienes que matar Tu que viste el video desde este punto Permíteme darte las gracias por el apoyo Y decirte que tu le das a la gente alta gama, nuevos ricos Recuerda que estos videos son una pequeña parte De todo lo que sucede en mi canal de Twitch Donde casi siempre estamos en directo Así que te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción Para que te pases por allá Y podamos interactuar en vivo Si ya te suscribiste, si ya dejaste tu like Ya dejaste tu comentario de que te pareció el video Y ya te pasaste por mi canal de Twitch No hace falta maná, así que ¡Chua! ¡Acuétate!